¿Qué partidos van a caer menos en la participación y que otros van a sufrir más? Sí que vemos que la gente independentista, los que se sienten catalanes, los que tienen una identidad esencialmente catalana, en su lengua, digamos, propias al catalán, esos están más motivados para ir a votar. El hecho de que el independentismo supere el 50%, ese valor simbólico de superar el 50%, yo creo que es más parte de algo que nos venía de unas elecciones plebiscitarias del 2015, incluso que se arrastró en 2017, de las lógicas que estamos viendo ahora mismo. ¿Cuál es la lectura que tenemos que hacer de este pacto, digamos, de cordón sanitario a un partido socialdemócrata? La explicación es que Esquerra Republicana está nerviosa. Una de las principales explicaciones de las pérdidas que está sufriendo ahora mismo Esquerra Republicana hacia Junts per Cataluña es por la cuestión identitaria, es por la cuestión nacionalista, no es por la cuestión de gestión. Bien, las piezas que tenemos ahora mismo sobre el tablero son para pensar que una repetición electoral es verosímil. Si miramos cómo se están comportando los catalanes, estamos viendo que siguen la política de bloques de una forma prácticamente igual de la que teníamos en 2017, cuando el proceso soberanista estaba en su momento más álgido. En el bloque no independentista no es lo mismo que lo lidere el Partido Socialista que Ciudadanos. El Partido Socialista facilita, en el bloque no independentista, facilita que haya coordinación una parte de los partidos. ¿Por qué Pablo Iglesias hace este tipo de declaraciones? Estas declaraciones me tienen desconcertado. No te sabría dar un análisis muy pensado sobre esta cuestión. Yo sí que creo que en estas elecciones catalanas, al igual que ocurrió en 2015 y en 2017, va a generar ondas expansivas a la política española. No te sabría dar un більdio involved, tal vez que le agregan tu des 40 días.